Sus vidas están destruidas, al igual que su vivienda. La madre y hermanos del pequeño Farik Acevedo Rodríguez, de 7 años, estudiante del colegio Nuestra Señora de Montserrat, quien murió calcinado en su habitación, necesitan ayuda para reconstruir su morada. La ayuda no llega. La familia Acevedo Rodríguez se ha quedado literalmente en la calle, sin embargo los trujillanos parecen ser indiferentes a esta tragedia. No señor, nada. Yo lo único que le pido es que me ayude. Mire cómo me he quedado sin nada. Nada, ayúdenme por favor. Usted literalmente se ha quedado en las calles señora. Sí. Todas las cosas que usted compró con esfuerzo en cuestión de segundos. Todo está ceniza, no hay nada, ni una ropa, nada. Olivia Rodríguez no se explica cuáles fueron las causas del incendio. Asegura que se fue a trabajar, sin dejar peligro alguno, y menos una vela encendida. Todavía no sé la causa, dicen por una vela, para una vela, pero todavía no sé las causas. Usted cuando se fue a vender sus verduritas y el niño se quedó en esta habitación, ¿dejó de repente alguna vela al alcance? No, nada. Yo no sé cómo ha habido la vela, si no he dejado nada. Porque yo sé que mi hijo es pequeño y mi otro hijo no tiene por qué verlo a su hermano. ¿No había motivos para que se produzca un incendio? No, no sé por qué, señor. No sé por qué. También detalla que el tercero de sus cuatro hijos no fue a clases porque se sentía mal del estómago. Su hermano menor se salvó de correr la misma suerte. ¿Qué niño Farid no fue al colegio porque estaba enfermo? ¿Qué tenía? Le dolía la barriga, dice. Le dolía la barriga. Le dijo, hermanito, no voy porque me duele la barriga. Y mi hijito le decía, vamos Farid, mi mamá te va a gritar, vamos. No quería ir, dice mi hijito. Los restos del menor son velados en la calle, bajo un toldo que fue acondicionado por los vecinos. Si usted desea apoyar a esta familia, acérquese a su domicilio ubicado en la Manzana Eñe, lote 17 del pasaje Santa Rosa de la urbanización Montserrat. Gracias por ver el video.